Con Beatriz Manrique Guevara, de veras, para mí, le aprecio mucho a Betty que se haya dado tiempo de venir, porque entiendo que anda por todo el país con una agenda complicada, más la agenda local, que también, pues ya... Que no la descuido. Ya empiezan los tiempos importantes de la política, Betty, así que vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Sí, claro que sí. Esta incursión nacional que me parece muy importante, y luego algunos temas de política local. A ver, ¿cómo está el proceso? ¿Primera vez que el Partido Verde hace este ejercicio a nivel nacional? Sí. Una elección abierta, muy mediática. ¿Cómo fue que te decidiste a participar? Fíjate que lo primero fue la invitación a formar parte de la planilla de los consejeros políticos nacionales. Es un grupo de 28 consejeros que representamos a todo el país, y yo nunca había sido parte del consejo. Entonces, bueno, esta fue como la primera señal de que había un reconocimiento abierto al trabajo que yo he estado haciendo. Y después, en la primera sesión del consejo político, ya se venía manejando desde hace algún tiempo en el partido la necesidad de abrir el partido a nivel nacional. En Guanajuato siempre hemos sido muy abiertos, siempre hemos invitado a candidatos externos. ¿Y les ha dado resultado? Sí, claro. Siempre hemos procurado creer en nuestros propios cuadros, empujarlos. A veces se equivocan, a veces nos equivocamos, pero la idea es como construir partido. Y se estaba convirtiendo en una demanda nacional para el verde. Cuando tenemos la primera reunión del nuevo Consejo Político Nacional, se genera la propuesta de hacer la contienda interna. Y me parece que con mucho atino, Jorge Herrera, el presidente de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, dijo, bueno, pero si vamos a hacer algo por primera vez en el verde, salgamos haciendo algo también por primera vez a nivel nacional. Y entonces, bueno, ahí fue cuando se decidió hacer estos seis debates, seis debates que la verdad es que... ¿Cuántos van yo? Van tres. El primero fue en el Estado de México, el segundo en Jalisco, este tercero fue en Monterrey. Y el siguiente, me toca ser anfitriona, será aquí en León. Son cinco, uno por cada circunscripción y el cierre en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, darnos... Esto se está evaluando. Se está evaluando, lo están midiendo. Ajá, la Comisión Nacional de Procedimientos Internos está midiendo. Del 1 al 5 de diciembre habrá una encuesta abierta a nivel nacional para conocer el posicionamiento que logramos cada uno de los aspirantes. No limitada a militantes. No limitada a militantes. Este creo que fue una conquista de quienes decíamos que si el verde se mantiene como un partido cerrado, pierde justificación de ser a nivel nacional. Y que hoy, ante la crisis de credibilidad en las instituciones, lo que urge y lo que le urgía al verde era justificarse frente a la sociedad. Es decir, sí es bueno que existamos por estas razones, porque hay cuadros valiosos, porque hay gente talentosa, porque nos estamos arrojando, porque estamos abiertos. De hecho, han llegado preguntas que hemos tenido que contestar de gente que no simpatiza con nosotros, de gente que considera que el verde es un partido que no debería de existir, etcétera. Entonces, bueno, hoy yo la verdad, Arnoldo, es que me siento muy satisfecha de lo logrado hasta ahorita. De acuerdo a los reportes de mi propio equipo y de los reportes que nos están dando en opinión pública de quién ha estado pendiente de nuestros debates, los tres debates los he ganado yo, bajo un esquema de una evaluación informal, desde luego. ¿Tus contrincantes, cuáles son sus perfiles más o menos? Mira, Carlos Puentes, el actual vocero nacional, es alguien a quien yo debo decir que respeto mucho, él ha tenido una historia... Un político en la Ciudad de México. Sí, él es zacatecano, él es zacatecano, se fue muy joven a la Ciudad de México y la verdad es que es un hombre muy recto, es un hombre muy serio, no es estridente, quizás es un poco, diga, tiene una personalidad un poco más contenida que la mía, por decir, que yo soy como más explosiva y más... En el caso de Arturo Álvarez Angli, él es de Guerrero, él es ahorita diputado federal, preside la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara y, bueno, pues es un político que también ha venido haciendo carrera en el Verde casi con la antigüedad que tengo yo. Yo soy militante de 17 años, él tiene 16 militando en el Verde, Carlos tiene un poco menos. Pero, bueno, finalmente lo que hoy creo que estamos demostrando es que somos capaces de motivar a la militancia y a los simpatizantes del Verde que estamos debatiendo bajo un esquema que yo les digo, bueno, aline y que volteen a ver lo que estamos haciendo en el Verde. Los debates no son aburridos. Además se transmite por internet, tú los has puesto en tus redes, pero quizás habría que hacer más énfasis, porque cualquiera los podría ver. Cualquiera puede verlos, están por internet. ¿El de León es cuándo? El de León es el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Y dónde va a ser físicamente? Y va a ser en frente al Hotel Radisson, en un salón que se llama San Ángel Yadín. Sí, 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 no pasa nada. Pero me imagino que el acceso es limitado, pero se puede seguir por internet. Sí, el acceso es limitado porque el aforo es chiquito, pero se puede seguir por internet. Y de hecho la invitación es que la gente nos mande preguntas. El hashtag que se está usando es Debate Verde por México. Y ahí nos han llegado preguntas de gente que simpatiza con nosotros y pregunta cosas que le interesan para el partido, pero de gente que no simpatiza con nosotros. Y la intención es contestarle a todos. Digo, a nadie se nos escapa que el surgimiento del Partido Verde es muy ligado a personajes del régimen periodista. Ahora, nada tiene que ver cómo surge un partido con lo que se convierte y lo tenemos en la historia una tras otra. Así es, exactamente. O sea, el pan era una cosa cuando surge y es otra cosa. Así es. A veces en las antípodas, ¿no? Entonces nadie sabe para dónde va a caminar esto. Pero a ver, Debate, lo ecologista del Partido Verde en un país que tiene emergencias ambientales por todas partes. Digo, el verde ha sido exitoso en muchas cosas, sobre todo en cómo combina sus alianzas políticas. Pero una agenda más dura en términos ambientales o ecológicos, porque han tenido incluso acceso a la política federal en materia de... Sí, de hecho, el actual secretario de Semarnat surge del verde. Pero no vemos que esto esté en la conciencia del gobierno ni de la gente. Y Guanajuato es un ejemplo. No está en la conciencia y eso es algo que yo he reconocido en dos de los tres debates. Algo no estamos haciendo bien como Partido Verde porque sí estamos generando la legislación. Es decir, el 70% de la legislación ambiental del país deriva de iniciativas presentadas por el verde. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que me parece que no estamos siendo capaces de transformar esas iniciativas en acciones concretas de gobierno. Y ahí es... Ese es como el punto toral de mi propuesta de campaña. Necesitamos empoderar a los militantes del verde. Necesitamos empoderar a aquellos que realmente tienen empatía con nuestras causas, aunque no sean militantes. ¿O hay una agenda de los jóvenes que empata mucho con el tema ambiental? Sí, por supuesto. O sea, necesitamos ser como más contundentes porque si nosotros hemos generado la legislación en la mayor parte de lo que existe hoy, quiere decir que entonces nos está faltando cerrar la pinza para ser actores protagónicos de esas políticas públicas y no quedarnos en... y tener la posibilidad de darle largo alcance a esto. Y yo te pongo un ejemplo. El no acceso de menores a las corridas de toros. Es una política de bienestar animal, de protección a la infancia, que va encaminada al bienestar animal porque obviamente la intención es que solamente un adulto pueda analizar eso y no distorsionar el ejercicio de los valores de los niños. Entonces, bueno, ¿qué sucede? No hemos sido contundentes para llegar y poder mantener eso en un segundo momento. Sí, se logró la modificación reglamentaria, no niños a las corridas de toros, para evitar un montón de cosas que no. Voy a entrar al tema aquí, pero después llega una siguiente administración y no tenemos la fuerza suficiente. Ni siquiera de la opinión pública. Pues fíjate que no, de la opinión pública sí la tenemos, pero porque estamos hablando de que la última encuesta de parametría en el tema nos habla de que el setenta y tantos por ciento de la población rechaza las corridas de toros, no las ve positivas. Pero, y estoy tomando ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otros ejemplos. El tema de la separación de la basura. Bueno, lo hemos estado empujando. ¿Qué es lo que nos falta? O sea, tener más fuerza para poder traducir impulsos ambientales en acciones de gobierno. Por ejemplo, Salamanca no sería una ciudad que le urgiría un gobierno con mayor conciencia psicológica. Sí, desde luego. O una oposición. Pero se necesita en materia de política. Bueno, y al rato León va a estar igual y San Francisco... Bueno, de hecho, en días con calidad del aire fuera de norma, León supera Salamanca. Fue el tema también de los vientos. Pero, finalmente, lo que necesitamos es contar con más fuerza para poder traducir en acciones de gobierno nuestra agenda ambiental, que sí la tenemos en el Partido Verde, la agenda ambiental es muy clara. Otra de mis propuestas es que no ocupen cargos públicos quienes no comulgan a través del Verde, quienes no comulgan y se comprometan con la plataforma ambiental. Esos cazadores que te salen de repente en sus fotos de Facebook. Sí, bueno, hay cosas que si uno luego no sabe, ¿no? Y te sorprendes tanto como todos los demás que se esperan. ¿Qué esperas que pase cuando concluya este ejercicio de participación y de apertura en el Verde? O sea, ¿tu objetivo es solo ganar? ¿Tu objetivo es darte conocida a nivel nacional? Sí, mi objetivo principal es, desde luego, ganar. Y esto lo platiqué con los ocho estados que me dieron su firma para poderme registrar. Normalmente yo entrego mi resto, ¿no? Siempre. No me dosifico en los esfuerzos. Soy una persona que cuando cree en algo va a fondo. Y mi intención es ser la líder nacional del Verde porque sí creo mucho en este partido. Porque he visto lo que ha significado para los guanajuatenses, para los verdes guanajuatenses, y cómo hemos construido institución, he ayudado a construir otras instituciones y para mí es muy importante que el Verde Nacional se convierta en un partido más pertinente. Hoy yo reconozco las deshabilidades que tiene mi partido a nivel nacional. También en Guanajuato las tenemos. Tú aquí has sido una crítica de las políticas de alianzas indiscriminadas. Así es. ¿Esto también se traduciría ya en una posición? Sí, claro. Claro. Y lo he manejado abiertamente en los debates y ahí es en donde de pronto se notan más las diferencias. Para mí una alianza solamente se justifica por dos razones. Una, cuando queda garantizado que el proyecto sea pertinente para la sociedad a la que va dirigido, municipio, al Estado, al país. Y dos, cuando se garantiza que la plataforma del Verde va a estar traducida en no solamente personajes dentro del gobierno, en el programa de gobierno. Si no, no tiene caso. Mira, cuando yo fui regidora seguramente más de alguien me alucinaba. Porque en León, por primera y única vez, logramos que el programa de gobierno tuviera una última revisión transversal, de principio a fin, en todas las áreas, bajo el criterio ambiental y ponerle un semáforo ambiental. Entonces, aquellas acciones que estaban propuestas por las distintas dependencias del gobierno y que les aparecía semáforo rojo, fueron para atrás a revisar cómo estaban planteando sus acciones para que quedaran por lo menos en amarillo o en verde en materia ambiental. Eso es hacer política pública con criterio ambiental. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando tienes tres votos en un ayuntamiento puedes hacer contrapeso y exigir. Entonces, bueno, la meta tendrá que ser seguir creciendo y no volver a tener una alianza como la que tuvimos en el Estado de México. O sea, el Partido Verde no está para ser acompañante nada más. Ni aquí ni en ningún lado. Y aquí lo has mostrado ganando municipios. Así es. Hoy el Verde en Guanajuato es tercera fuerza política en votos totales, segunda fuerza que más guanajuatenses gobierna bajo sus propias siglas, solamente después de Acción Nacional. Y eso es producto de creer en los proyectos propios. Y en el Congreso una voz también que a menudo rompe las complicidades que se generan aquí. Pues sí, porque de repente volteo y digo... Vamos a platicar un poco de eso, ¿no? ¿Quién está atrás? Nadie sigue. ¿No se va a descuidar tu participación en el autopartido en la política local? Si te va muy bien acá, ¿qué te querías? ¿Te querías a tu suplente? Sí, sí, seguramente si logro este objetivo tendré que pedir licencia porque tendré que concentrarme en la política nacional. Y bueno, yo sé que en Guanajuato ha sido una tierra fértil para mi crecimiento. Yo jamás me desligaría de Guanajuato. Aquí vive mi familia, me siento comprometida con el bienestar en este estado. Pero yo hoy creo que México está en un momento de disyuntiva importante. Y yo quiero ser un actor protagónico. Quiero estar ahí, en donde se toman las decisiones para el país. Y eso, bueno, desde luego implicaría que yo me retirara de Guanajuato. Pero, Arnoldo, yo volteo a ver el verde de Guanajuato y yo estoy convencida que con Sergio a la cabeza van a empezar a despuntar muchos más militantes que tienen años construyéndose a sí mismos y ayudando a construir el partido. Entonces, estoy confiada en que todo saldrá bien. ¿Vas a alcanzar a votar por el fiscal anticorrupción? ¿Cómo viste a los comparecientes? ¿Tendré que? Sí, sí, bueno, eso es para mí. He estado, les digo que sé dónde despierto. Luego a veces no sé dónde voy a acabar durmiendo. Así me ha pasado. Más de una vez que ya no me regreso, me quedo a dormir en algún lado para poder cumplir con mis obligaciones. Y en el caso del Congreso, hoy estamos por tomar una decisión importante. Fueron 12 los aspirantes, no todos, digo con honestidad, no todos llenaron ni mínimamente las expectativas. No todos respondieron a los cuestionamientos que los diputados hicimos. Los 12 aspirantes tuvieron tres preguntas igualitas. Y además cada diputado podíamos hacerles preguntas adicionales. Entonces yo no le pregunté lo mismo a todos, porque de sus respuestas primeras derivaban. Ya empezaba yo a darme una idea cómo estaban ellos construyendo su propuesta. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hubo una coincidencia en los más relevantes en el tema de la autonomía. O sea, todos dijeron si aceptaría el cargo, todos dijeron si se pueden hacer cosas muy importantes desde aquí. Pero también dijeron que recae en la persona la defensa de la dignidad de la función. Eso no puede suceder. Porque entonces si hay una persona que no tiene esa fuerza de dignidad para defender su propia función pública, no haya el andamiaje institucional para generárselo. O corres una zarra y estás sujeto a... Exactamente. Entonces este tema de que exista la libre remoción a mí siempre me ha hecho ruido. Y como lo he dicho, esta legislación quedó así porque yo creo que es el ámbito constitucional. Pero ya con la iniciativa del gobernador les digo que él puso el desorden. El gobernador manda la iniciativa para eliminar el pase automático de procuradora fiscal. Que así es como está a nivel federal todavía. Y entonces caminamos en la rayita de la inconstitucionalidad. Entonces lo que yo les decía es, ¿para qué con poquito? Vámonos entonces con mucho. Y metamos también, eliminemos la libre remoción, eliminemos una serie de requisitos que son totalmente armónicos con la Constitución Federal. Pero no te hicieron mucho caso. Pero no me han hecho caso. ¿Crees que vaya a haber línea en el Partido de Acción Nacional? ¿Se siente eso? Tú los conoces y ya sabes qué ha pasado. Fíjate que no, por lo menos no hasta ahorita, yo he estado revisando tanto los cuestionamientos. ¿La hubo en el Contralor del Tribunal de Justicia Administrativa? Pues sí. Yo no estuve en esa sesión, lamentablemente. Como las sesiones son los jueves y salieron el miércoles. Si nos sostenemos a lo que ha venido pasando. Bueno, sí. Pero ¿sabes qué, Arnoldo? Yo hoy veo, por lo menos a los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, nos veo haciendo un análisis muy serio. Primero a través de las preguntas. Ahora estamos en el análisis de los ensayos. Yo hoy empecé a revisar los ensayos. Para ver de qué manera expresaron su proyecto los aspirantes. Y de verdad yo confío en que si queremos que esto que estamos haciendo realmente se traduzca en una mejoría del sistema y que aporte al combate a la corrupción en general, tenemos que tomarlo muy en serio. Yo creo que fue desafortunado lo que pasó con el órgano de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues por el tema de la independencia y de la autonomía. Y de que es un otro elabón. O sea, exactamente. Si yo fui secretario de quien ahora tengo que concluirle un procedimiento, depende mucho de la dignidad de quien ejerce la función. Este asunto escandaloso que se filtra y que se conoce de que intercambian acuerdos, el PRI y el PAN para votar por él, para bajar un punto de la orden del día relacionado. Que acabaron votando a favor a la siguiente semana, yo no entiendo nada. A ver, me salgo de ese tema porque te quiero hacer una pregunta antes de terminar. Que es una pregunta coyuntural importante. Publicamos una encuesta en días pasados donde, bueno, las encuestas van y bien, ni son muchas, etc. Son, como le dicen los expertos, son una fotografía de un momento. Pero a mí me permitió hacer una reflexión que escribí ayer antier. Donde digo, los partidos, sobre todo los dos que han obtenido más votos en Guanajuato, PRI y PAN, o PAN y PRI, están a punto de designar candidatos porque se ve, están las tendencias ahí, están las burocracias de cada partido, que no son ni los más populares ni los de mejor perfil. O sea, están a punto de equivocarse, confiando nada más en su maquinaria. O sea, con gran soberbia. ¿No abre esto una oportunidad importante a los partidos que han estado fuera de esa pelea, que han estado un poco al margen, como ha sido el verde, a veces aliado y a veces sin alianzas? ¿Cómo ves ese escenario? Mira, hoy los verdes, obviamente estamos analizando lo que pasa con los demás partidos. Este es un juego en donde todas las piezas tienen un papel. Pero hoy los verdes tenemos, estamos concentrados. A mí nada me haría más feliz que contender en Guanajuato por nuestras propias fuerzas sin coaliciones y ver a Felipe Arturo Camarena como candidato a gobernador, ver a Sergio Contreras como candidato a presidente municipal. Yo siento que es un buen momento para hacerlo. Siento a mi partido fuerte. Y, por otro lado, pues las decisiones que toman en los otros partidos, desde luego, nos generan un escenario. Hoy, por lo que se perfila, nos están generando un escenario muy favorable. Y, bueno, pues desde luego, nosotros entendiendo que hay una prioridad nacional para los partidos, que es la presidencia de la República, y que de ahí deriva toda una estrategia, pero hoy por hoy nosotros estamos preparándonos para contender solos y perfiles ahí. A mí te digo, me parece que Felipe puede ser un gran candidato, que tiene una trayectoria que ha sido intachable, que, vamos, fue el quinto mejor diputado de entre 500 cuando fue diputado federal. Que son las cosas que yo digo... Bueno, y es un experto en el tema de la seguridad. De la seguridad, fue secretario de gobierno. ¿Tiene que platicar con él y entrevistarlo aquí? Claro, yo creo que sería muy bueno que lo invites, te dejo su teléfono. Pero, vamos, eso lo digo yo como militante de un partido político, eso lo digo yo como alguien que confía en lo que hemos formado hasta ahorita. Pero lo que yo sí tengo muy claro es que esta soberbia que parece haber en los otros partidos políticos nos abre la posibilidad de generar una competencia mucho más equilibrada en Guanajuato, que no pueden confiar solamente en sus, ¿cómo se dice? En su marca, porque al final del día eso también es lo que les ha hecho medir mal al verde. Cuando dicen, ah, el verde representa poquito, pero a la hora que sacamos la campaña y hacemos la sinergia con los candidatos, es cuando no comprenden cómo ganamos San Felipe y San José Iturbide y estuvimos nada más a mil votos de ganar San Francisco del Rincón y todos los demás municipios. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque la sociedad está buscando constantemente y ahí todos, sociedad, medios, partidos políticos, tenemos una tarea que creo, Arnoldo, que tenemos que intensificar en el voto razonado. No en el voto útil, que malintencionadamente se usa, en el voto razonado. O sea, hablando de Felipe Camarena, Felipe fue, de entre 500, uno de los cinco mejores diputados. Asistencias, iniciativas, propuestas, participación en comisiones, participación en pleno, etc. Y hoy, en Guanajuato, preside la Comisión de Seguridad uno de los cinco peores diputados federales de esa legislatura. Juan Carlos Muñoz. Evaluado como uno de los cinco peores. La pregunta es... Por eso estamos como estamos. La pregunta es, los partidos políticos los postulan, pero la sociedad también los vota. Entonces, quiere decir que como sociedad nos... A todos nos falta seguir construyendo ciudadanía, una ciudadanía capaz de evaluar a sus candidatos, de investigar un poquito, de saber cuáles han sido los resultados que esos mismos personajes dieron en el pasado, políticamente o en el ámbito privado. Ese ejemplo a mí me parece... O sea, uno de los cinco peores le faltaron 800... De los cinco mejores, de entre 500, le faltaron 800 votos para ser diputado local. Y uno de los cinco peores, ganó y hoy preside la Comisión de Seguridad. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasó? Muchos temas a analizar por qué pasas. Betty, gracias. Gracias, Arnotto. Te agradezco mucho el espacio, ¿eh? Y... Extrañada venir. Estamos atentos el miércoles a tu debate. Sí, gracias. Y ya luego platicamos cuando camine más esto, no, que esté a punto de hacer la votación, para además saber dónde se va a votar. Claro que sí. Dónde se participa la encuesta. Se va a publicar el método de la votación y vamos a tener una reunión en próximos días para conocer los candados de seguridad para esta votación también. Bueno, yo creo que ya es un logro que estás participando en eso y que habla mucho del papel que ha jugado el Verde de Guanajuato en la conformación del Verde Nacional. Así es. Exactamente. Qué bueno que se reconozca. Seguiremos aportándole ahí mucho. Gracias a Beatriz Manrique. Regreso. Vamos a hablar de poesía en un momento y de otras cosas de literatura en el siguiente segmento.